Muy bien, continuamos en Agricultural TV, ahora nos invita Jorge Basi, él es Vicepresidente de Fertilizar y Gerente de Marketing de Bunge. Bueno, Jorge, ayer, bueno, felicitaciones por los 20 años de Fertilizar, ayer la verdad que estuvimos en el festejo, muy interesante, vos también después moderaste un panel que tuvo un título llamativo, el suelo como punto de partida, que bueno, participaron Ricky Neyri, Pedro Iñó y un asesor del diputado Asterra, contame un poco por qué el suelo como punto de partida. Bueno, a mí me sorprendió también cuando terminamos eligiendo ese título, ¿no? Y había una unanimidad de criterios y me quedé yo mismo pensando, yo creo que cuando estás en tiempos complejos como los que hoy transita el agro, al final empezás a bajar y a desprenderte de las cosas más finas quizás, pero menos importante si vas a las fundamentales, ¿no? La tierra. Y volvés a la tierra y ese es nuestro punto de partida. Fertilizar quizás en su función debería estar discutiendo si estamos usando correctamente el fertilizante, si es este fertilizante, si es otro, si tendremos que ya estar incorporando una cantidad de moléculas que a nivel mundial potencialmente están para incorporarse, que cuidan un poco más el ambiente o no. Y tenemos que bajar a lo fundamental y decir cuidemos la tierra. Porque hoy en las turbulencias no estamos cuidando a largo plazo, no estamos conectados con las cosas más fundamentales. Es que nuestro negocio es la tierra. Y en el panel lo tratamos de ver de tres perspectivas. La perspectiva de una familia que está atada a la tierra, no solo como empresa, sino como terruño, como lugar donde se reúne, donde van pasando las generaciones. Y que ve a lo largo de la historia cómo ha ido mejorando, porque esa gente en general está mucho más conectada y puede lograr mejoras en los campos. Y ama la tierra y ve cómo van mejorando las técnicas de producción en esos suelos. Si se acuerda la historia de los abuelos, que en una de esas tenían que arar a caballo, estaban todo un día para arar una hectárea y eso generaba erosión. No tenían técnicas para frenar todo esto. Eso lo contó muy bien Pedro, que es de una familia que está hace 120 años en Bolívar y 120 años produciendo los mismos campos. Y realmente lo transmitió con mucha energía y de una forma muy especial. Pues hablamos, bueno, sí, de la empresa dentro, echar el suelo como una parte fundamental de una empresa agropecuaria que tiene que producir, que tiene que pagar los sueldos a fin de mes, sacar una renta como para que la familia viva y a la vez cuidar ese suelo. Y las dificultades que tiene, y eso lo plantea muy bien Enrique Negri, cuando el sistema no acompaña, cuando el sistema social, económico y impositivo no tiene ese mismo sesgo en cuidar la tierra, sino que tiene otras preocupaciones de renta y de cobrar impuestos, que hace que el productor, en palabras de Ricky, un poco repetidas por Pedro, le cueste a veces cerrar la brecha entre lo que él sabe que necesitaría hacer para mantener ese suelo y lo que puede hacer para mantener el resto de las cosas. Finalmente, Basterra se tuvo que adelantar. Marcelo Sálice fue quien participó de panel. Basterra tuvo que hacer la presentación antes. Basterra presentó lo que es la ley de fertilizantes, que es una ley que a nosotros nos parece interesante porque es la primera ley en muchos años que tiene incentivos al agro, porque hasta ahora vienen siendo todos palos. Y si uno ve, por ejemplo, la ley de suelos en Uruguay, que es muy linda, es muy interesante, es una ley que restringe. Pero restringir en un país en que no pagaste impuestos, en el que los caminos rurales, yo he ido, pero he hecho miles de kilómetros de tierra en Uruguay, los caminos rurales son un lujo, en el que se han hecho, Línea es un lugar de tecnología y con muchísimos recursos. Línea vendría a ser el INTE uruguayo, a pesar de que es una copia del INTE argentino, tiene realmente recursos financieros mucho más importantes que lo del INTE, bueno, es la primera vez que lo restringen al productor. Fue una discusión áspera, pero es la primera vez. Acá realmente nos parece que esa línea es imposible, y el diputado Basterra lo explicó, dijo, bueno, un incentivo, un incentivo a usar fertilizantes, que es un incentivo a cuidar la tierra, porque los fertilizantes se utilizan más en trío de maíz, que son los cultivos que generan mayor cobertura, rastrojos, aporte de materia orgánica. Es una ley que, de una forma bastante amable, termina articulando muchas de las preocupaciones, sin ser una solución definitiva, que tenemos en el agro, falta de rotación, falta de reposición de nutrientes, falta de cobertura. Cuando se hace siembra directa, si hacemos una siembra directa sin cobertura. Y bueno, nos parecía un paso adelante, y eso estuvo de alguna forma en el panel, y lo que trajo Marcelo al panel fue decir, bueno, es imposible hacer una ley desde el Estado sin la ayuda de los privados, que están en el sector, y que te aproximan muchas herramientas. Y también es imposible de los privados, que no entendemos la cosa pública. Entonces, realmente ahí se hizo una comisión que trabajó artículo por artículo, a donores, y afuera, en horas libres, y que ese es el proyecto que se presentó en Diputados, que es interesante, y que yo creo que, ojalá sea, como dijo Basterral, quiere que salga por consenso. Y bueno, lo está empujando así, va a llevar su tiempo, ya sabemos qué pasa el año que viene, pero ojalá que logre el consenso. ¿Crees que, bueno, se dieron un año electoral, un cambio de gobierno, no sabemos si de bandera, si de color político, ¿crees que solo con la ley aumenta el consumo, o tiene que haber cambios más de fondo en lo que tiene que ver con comercialización de trigo y maíz para generar incentivos? No, la comercialización de trigo y maíz es fundamental, que se transparente, que en algún caso, que se mejoren las condiciones de precios internacionales, también, no vamos a echar todas las pintas al mercado, al Estado, la verdad que el mercado nos dio un golpe duro también, pero no vamos a tener un agro como el que soñamos, si no tenemos una mejor articulación entre lo público y lo privado. Esa es una de las conclusiones del panel de ayer. Hay una cosa muy fuerte que fue interesante, porque dimos unos premios a gente que fue muy importante en esta historia de los 20 años de fertilizar, y en los agradecimientos sacaban anécdotas, y bueno, las anécdotas eran, hacíamos las cosas mal porque no sabíamos, y ahora el dolor es que sabemos cuál es la tecnología que se puede aplicar, en, hablo de la pampa húmeda, no hay nea, hay dificultades todavía técnicas, pero pampa húmeda, sabemos que esa tecnología, sabemos que está probada, es madura, que los productores líderes con más espaldas la pudieron sostener todos estos años, y como sociedad, no estamos pudiendo articular las herramientas para que eso sea masivo, para que eso sea masivo. Una de las herramientas es que la comercialización de trigo y maíz esté asegurada para que el productor pueda hacer trigo y maíz, y que no sea, no pongan graves problemas financieros a su empresa por hacerlo. Entonces tenemos que articular, hay muchas cosas por articular, caminos rurales, canales, que son obras enormes, canales es una obra que va a ser una generación, y la van a pagar dos generaciones o tres generaciones, pero son muy importantes. Pero en el sudeste donde está hecho, y está hecho perfecto, y no se inunda, y no se inunda hace 100 años. Sí, sí, y vamos al público urbano, los que vivimos en Palermo, sabemos que ya no se inundó por un canal, y dicen, ¿cuántas platas perdimos en el medio? Con inundaciones. Totalmente. Sabemos que el clima se está extremando, o sea que tenemos que ser, ni siquiera podemos mirar la historia y decimos, no, hicimos una obra que cubre uno en cincuenta, no, uno en cincuenta hoy no alcanza, porque uno en cincuenta se va a repetir cada diez años probablemente, porque el clima con el calentamiento global está más extremo. Pero eso es lo que soñamos, y si vos me decís a mí, sí, también sueño en un INTA poderoso, en que mismo fertilizar tenga que ocupar un rol secundario, porque el INTA es el que está proponiendo que hay que cuidar el recurso suelo, con mucho más recursos de los que puede juntar fertilizar, que fertilizar simplemente rime algo a eso. y no lo podemos hacer sin una buena articulación público y privada, un clima de diálogo, un clima de confianza, donde todos sepan que para crecer algo perdés de lo que hoy tenés, pero que tenés posibilidad de ganar muchísimo más. Y ayer creo que estuvo bastante claro en las opiniones que iban sumando todos. Y dejo como concepto esto, hoy no necesitamos para la Pampadume inventar una rotación. Ya se inventó la siembra directa, cuando salimos de la facultad la siembra directa era una incógnita, ¿funcionará o no? Funcionará 20 años un suelo en directa, hay gente del INTA Pergamino que tenía ensayos, que decía que las parcelas que yo las recorrí de esos ensayos, se llamaban las baldosas las que venían, de lo duro que se ponían los primeros 10 centímetros. Hoy sabemos que funcionó, hoy sabemos que si no repones el fósforo, baja el nivel de nutrientes. Y mostramos por un lado un gráfico que dice, no reponemos y por otro lado un mapa que muestra cómo bajó a nivel nacional los nutrientes. Hoy sabemos que una buena rotación genera rendimientos altos y sustentables y que los años duros se pasan mucho mejor cuando el suelo fue bien cuidado que cuando el suelo fue muy chacreado. Ya está, son tecnologías maduras. Esperemos que dar vuelta a la página y empezar a aplicarlas, producir mucho más y desde ese lugar poder aportar todo lo que sea necesario a la sociedad. Bueno, Jorge, la verdad te agradecemos mucho. Felicitaciones por el aniversario y seguiremos viendo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.